Bueno jugones pues ya tenemos aquí la nueva actualización, nueva actualización de Podval vale aquí tenemos versión 2.4.0 y bueno vamos a ver las novedades que nos trae, pone que cliquemos ahí para ver el vídeo introductivo, vale vamos a darle y bueno pues dice que aquí está el mercado de invierno, la ventana de invierno, se refiere en este caso y bueno pues vienen las actualizaciones con los últimos fichajes del mercado de invierno entendemos que bueno pues también se han mejorado algunas estadísticas de los jugadores, algunos rendimientos en principio, tenemos ahí los nuevos jugadores destacados también algunos de ellos no es el caso pues los digamos las futuras estrellas, futuras estrellas o los jugadores promesa en este caso han mejorado su ranking de estrellas, tienen mayor media mayor capacidad a mejorar las medias, las estadísticas han subido de nivel como veis algunos jugadores de media mejor dicho y pues también les han subido como veis las estrellas, esos son los principales cambios que ha habido en el juego, aquí te lo dicen básicamente empieza esta temporada y bueno pues te explica un poquito pues nuevos jugadores épicos como Lou, Ito, Figo y otros jugadores, nuevos jugadores con contratos nominativos, también actualización del pase partido bueno vamos a ver ahora en detalle cosas y cambios que han introducido en el juego vale bueno lo primero se viene lo del carnaval vale con lo cual tenemos lo primero un regalo de la caja del más este United vale del administrador, un regalo de Brasil vale que ahora vamos a ver qué es esto también tenemos pues un jugador de Guadalajara deluxe las disculpas del administrador como no podía ser de otra manera el pobre administrador pues todos los días tiene que pedir perdón y también cosas sobre el tema de la compra de monedas y demás que bueno esto ya estaba lo del mantenimiento de hoy vale y bueno vamos a ver esto de Brasil no lo de Brasil lo del carnaval bueno por hacer login vamos a tener un jugador legendario de Brasil gratis vale por legendario Brasil gratis y bueno vamos a tener todos los bahía en сказал de China Aquí está, tenemos que iniciar sesión desde hoy hasta el día 2 para recibir el jugador, que en este caso puede tocarnos Ronaldinho, Romario, Roberto Carlos y vamos a ver que más hay porque hay 9, hay 9 jugadores brasileños entre los que están esos 3. Tenemos el bono inicio de sesión, como os decía, de los gps y de los entrenamientos y de las monedas también, y luego los objetivos de campaña, así que bueno, simplemente porque iniciéis sesión durante estos días, os van a dar un jugador legendario de la caja de Brasil, que ahora vamos a ver cuáles. Bueno, vamos a ver qué cosas han metido de eventos, eventos sigue bloqueado, no sé qué pasa, todavía con a mí no ha dado señales con respecto a qué ha pasado con lo de los eventos. Tenemos eventos de carnaval, liga de fútbol, voy a entrar, pero bueno, yo no jugué esta temporada la liga, con lo cual me habrán descendido a lo más bajo de la fase, con lo cual me da igual, no importa un pepino, porque bueno, tampoco me había motivado mucho la liga esta última temporada a jugarla. Entonces tenemos equipo contra la con, participación contra la con de la campaña del carnaval, para conseguir pues eso, lo que habíamos hablado, los 60.000 gps, podemos seleccionar todas estas países para en este caso introducirlos en el juego, a la hora de jugar con ellos, y como os digo, pues vamos a ir recibiendo las recompensas, ¿vale? Porque lo que tenemos que poner es un equipo, ¿vale? Un equipo de jugadores con esas nacionalidades, acordaros, ¿vale? Que esto es para que te dé el bonus, ¿vale? Para que te den el bonus de equipo, ¿no? Simplemente es eso, ¿vale? Podéis elegir cualquiera de estas nacionalidades para el bonus, y luego, como veis, pues, ir consiguiendo los puntos, ¿vale? Que nos van a ir citando los siguientes rangos de recompensa, ¿vale? Esto como siempre, tampoco es muy misterioso. Han metido la AFC Championship, ¿vale? Que nos da un acuerdo factible de la AFC Championship, esto ya lo pusieron, recuerdo, me suena que esto ya estaba, que tenéis que tener jugadores de... De esos equipos, ¿vale? En la alineación, y os van dando, según los puntos que consigáis, pues, diferentes acuerdos factibles de la AFC Championship, ¿vale? Solamente es eso. Esto ya estuvo, ya lo pusieron, me suena que ya estaba de antes. Vale, vale, tenemos bastantes cositas, ¿eh? No nos podemos quejar, ¿vale? Que han metido eventos, ¿vale? El de la English League, ¿vale? Para conseguir un acuerdo factible de los World Wides del equipo de la semana, de... que empieza hoy, ¿vale? Simplemente 3.000 puntos, esto como siempre, jugando contra la IA. Tenemos evento de México que dura 60 días, 2 meses, ¿vale? Y nos van a dar acuerdos factibles, ¿vale? Como veis, de Guadalajara. Según... podemos conseguir varios, ¿vale? Llegando a los rangos de puntos. Por 100 puntos uno, y luego por 3.000 puntos otro, ¿vale? Y ahí esos son los equipos con los que podemos introducir jugadores, ¿vale? Con los que tenemos que participar para el bonus. Para poder sumar cuantos más jugadores de esos equipos pongamos, más puntos sostendremos con algunos de equipo. Tenemos evento también de la IA de la League One, ¿vale? Aquí lo tenemos con todos los equipos de la Liga Francesa para recibir los GPs, ¿vale? Otro evento de contra, en este caso, jugador contra jugador, ¿vale? Con esos equipos y recibiremos... El número partido es uno, juego un partido, pero no dice aquí que te dan... Ah, sí, bueno, aquí lo tenemos. Bueno, son GPs, ¿vale? Son GPs, ¿vale? Son GPs, ¿vale? Por completar los objetivos. Otro evento contra rivales online para conseguir las monedas, que este ya estaba, ¿vale? Este es el de todas las semanas, ¿vale? Ganando todo, pues nos dan las 50 moneditas. Y han metido este otro nuevo, ¿vale? Que también es contra usuarios online y podemos obtener otras 50 moneditas, ¿vale? Con equipos de Japón, ¿vale? Con jugadores de equipos de Japón. Hacemos, completamos el desafío, llegamos al desafío 3, lo completamos y son 50 moneditas. Con lo cual podemos sacar 100 moneditas en los desafíos online, ¿vale? GPs y las recompensas también de los jugadores y más GPs en los desafíos contra la CON. ¿Vale? Bueno, de momento han metido más contenido, con lo cual ya por un lado es un paso hacia adelante, ¿vale? Es un paso hacia adelante que hayan introducido más contenido. Eso me parece bien, ¿vale? Tenemos también el partido rápido línea y el partido de amigos. Eso, como os digo, también pues para introducir ahí... Más partidas y poder divertirnos un poco más, ¿no? Vamos al tema de las misiones, ¿vale? Que en teoría, en los objetivos, ¿vale? Lo que han puesto es... Pues, estos que ya estaban de tour, ¿vale? Tenemos... del carnaval, pues es esto, ¿vale? Nos dan GPs y entrenamientos, GPs y entrenamientos y GPs y entrenos, ¿vale? Por completar esos tres del carnaval. Luego, en pase de partido, supuestamente lo han actualizado, ¿vale? Lo han actualizado. Yo lo veo igual, ¿no? A lo mejor lo mismo. Ah, vale. Ahora sí lo han puesto bien. Acordaros que siempre antes estaban dando el mejor jugador en el valioso. Ahora ya han puesto el mejor jugador en el premium. Y el otro en el valioso. Vamos a ver cuánto... no sé qué han actualizado. ¿Cuánto fue esta? Igual, ¿no? 500, 600 y 1000, ¿vale? Entonces, recompensas que dan. Dan estrellas. Vale. 50 monedas. 100. 150. 200. 200 monedas. Vale. Sigue siendo igual. No ha cambiado mucho. Te dan 200 monedas. Y en el otro, te dan 300, si no recuerdo mal. 50, 100. 150. 200. 250. 300. 300. No han cambiado nada. A lo mejor han metido más... A lo mejor han metido más de esto. No veo yo... No sé dónde está la actualización que han hecho aquí. No lo sé. Esto es que me sigue dando mucha rabia. Lo de los cuadritos en blanco que no dan nada. Me parece una tontería. Porque aunque sea que tienen la experiencia de 1000. Para que dejen esos blancos... Todavía es una cosa que no le veo sentido. Como todo es esto sin nada. Como por ejemplo... Si tú el pase normal llegas al tope, no te dan nada. Si llegas a 100 partidos, no te dan nada. Aquí deberían de poner algo goloso. Algo jugoso. No sé. Sigo pensando que el pase de partido no está bien pensado. No está bien... Pero a mí no se lo ha currado mucho. No me sigue gustando. ¿Vale? El pase de partido todavía no lo considero interesante. Bueno. Información sobre próximas actualizaciones. Gracias por jugar al fútbol. Recibimos peticiones de los usuarios que nos empujan a forzarnos. Tal y cual. Vamos a atenderlas. Los escuchamos. Todo lo de siempre. Para primavera de 2003. Mayor número de espacio para jugadores. Nueva función que permitirá añadir habilidades de jugador a los jugadores existentes. Nuevos objetos para renovar contratos de los jugadores y nueva forma para obtenerlos. Esto es una cosa que reclamábamos porque los contratos de muchos jugadores ya se nos acaban en primavera. Todos los que llevamos jugando desde FF 2022. Desde que fue el lanzamiento en abril. Marzo, final de marzo. Principio de abril del 2022. Pues se nos acaban los contratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos nuestros jugadores? Para verano. Nueva función que permitirá restablecer los puntos de progresión usando GP. Es decir, podremos resetear los jugadores y volver a subirlos. Y un mayor número de suplentes en equipo ideal. Y también, aparte de las funciones mencionadas, también tenemos planificado añadir las siguientes funciones en un futuro. Esto no significa que sea para verano, sino para después de verano de 2023. Invierno o lo que sea. Todavía, pues, está pendiente que saque el Liga Master, modo cooperativo, modo editar, mayor número de equipos disponibles, compatibilidad con multiplataforma, que eso tampoco estaba puesto, multiplataforma, consola móvil, que eso espero que no lo pongan nunca. Y lo de los mandos para móvil, que todavía no está disponible. Así que, bueno, de momento, esto hay que esperar porque esto todavía, como os digo, va a ir llegando poco a poco. Aquí tenemos lo de las recompensas, el parche de actualización, por si le queréis echar un vistazo. A mí me gusta que esto salga, que esto lo pongan. Es muy importante porque aquí lo que te indica, pues, es todo lo que han actualizado, las mejoras, lo que han añadido. Pues, como veis, campeonatos, ligas, todas las cosas, ¿no? Los ajustes, las mejoras en los pases, mejoras en los disparos, ¿vale? Todo esto os recomiendo que lo veáis en detalle. Mejora en controles, mejora en defensa, mejoras del portero, mejora en las faltas también. Tenemos también mejora de la IA, bastante, como veis, bastante texto. Mucha mejora de la IA. Mejoras en la jugabilidad también, sobre todo, pues, para el cursor. Ajustes en los jugadores, implementación de ajustes en defensa, cuando cuerpean para robar el balón. Problemas para los cuales los jugadores dejaban de perseguir antes de lo esperar un balón. Ajustes de acorrimos de cálculo, bueno. Y mejoras generales, ¿no? Está bastante bien que esto lo pongan porque interesa, ¿no? Correcciones generales, ¿vale? Aquí tenemos todas, todas, todas las correcciones generales. Y, bueno, tenemos nuevos datos de uniformes de clues, como veis aquí, de estos clues. Esto es lo de los puntos, la página, ¿vale? Y luego, pues, las recompensas que tenemos, ¿vale? El jugador gratis de Brasil, el de la Guadalajara, esta, el acuerdo de factible de la caja del Manchester. Y todas estas recompensas que tengo yo aquí. Vale, las recojo. Y, y vamos a, bueno, tenemos. Nuevos packs, ¿vale? Que han metido a Pez Guardiola por 500 monedas. A, como sabéis, ya estaba Cruz, lo han vuelto a poner. Y Cannavaro, que ya estaba, lo han vuelto a poner, ¿vale? Podéis pillar esos entrenadores, si queréis, por monedas. Vamos a ver los jugadores especiales. Antes de ver la caja de Brasil, ¿qué os parece si miramos, por ejemplo, los contratos nominativos? A ver que han puesto. Esto, ¿vale? A mí se me caducaban unos, no sé, al final creo que perdí unos, porque no los canjeé, pero bueno. Tenemos, por un lado, vamos a ver los jugadores que tenemos, ¿vale? Un jugador y un contrato nominativo. ¿Veis? ¿Esto cómo va? Ah, que ahora es random. Sorteo ilimitado. Ah, si le das aquí. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Vale, vale, puedes seguir cogiendo lo que tú quieres. Vale, vale. Me he asustado. Han cambiado la portada. Vale, pues tenemos a Joao Félix, ¿vale? Que, como sabéis, está en el Chelsea. Jorginho del Arsenal. Sarabia. Tenemos a este Malinowski. Lorben. Alem Moreno. Montes. Werthorz. Adelantero. Manchester United. Tenemos a Murphy del Chelsea. Savizer, también del United. Y el portero del Bayern Sommer. ¿Vale? Como os digo, esto simplemente le dais aquí y ficháis el que queráis. ¿Vale? Con los contratos nominativos. Esto no es como siempre, ¿vale? Lo que pasa es que me ha asustado ahí. He visto lo de sorteo limitado y digo, ahí va. Y luego de iconos, de club iconos, tenemos Joaquín, Trigueros, Cuadra de Lela, Pulera. Tenemos a Davis, Bardi, Rafael Todoi, Arnold, tenemos a Berratti del PSG, Ollar Zabal y James. ¿Vale? Estos juegos los podéis conseguir también con contratos nominativos, pues el que queráis. ¿Vale? Bueno. Han actualizado esto. La caja del Chelsea, que esto ya estaba. Lo de Guadalajara de Luz. ¿Vale? Que tenemos uno gratis. Vamos a ver cuál me toca. Vamos a ver qué jugador de Guadalajara me toca. Venga, vamos a por ello. Vamos a ver qué jugador de Guadalajara me toca. Vamos. Wow, wow. Vale, pues, ¿qué tenemos aquí? Oye, pues... Tenemos un Guadalajara. Vamos a Calderón Guadalajara. Ahí está, lateral izquierdo me ha tocado. Está con la cabrita de Guadalajara. Vamos a darle bloquear. Y ahí lo tenemos. Que bueno, este es para el evento este que tenemos de los jugadores de México. ¿Vale? Equipo de la semana. ¿Vale? Vamos a ver todos. Y tenemos... Por un lado, Pedri. ¿Vale? De 95. Crude. Timber. Sou, Musso, Stefan, Jackedit, Braimi, Ben Yeder, Madison, Enabry y Rodri. ¿Vale? Estos son los jugadores que te pueden tocar con la tirada gratis. ¿Vale? Acordaros. Tenemos tirada gratis para poder conseguir uno de esos. Caja de Japón. ¿Vale? De épicos. Que puedes tirar. Hacer tiradas de uno o tiradas de diez. Han cambiado esto para que te gastes más monedas. Te ahorras una moneda. Bueno. Y aquí tenemos los jugadores. ¿Vale? Son los destacados salen ahí. Y luego pues todos los jugadores que vienen en la caja. ¿Vale? Los tres destacados salen en portada. A mí como sabéis siempre estas cajas no me gustan nada. ¿Vale? Tenemos la misma caja del Manchester. Pero aquí no te hace la oferta. ¿Vale? Aquí no te hace la oferta. Entonces porque me imagino que primero tendré que tirarla gratis. Y luego ya te hará la oferta. ¿Vale? Entonces tenemos la posibilidad de seguir a Forlan. A Lau. O a Kagawa. Perdón. Y todos estos jugadores también. ¿Vale? Pues sabéis. Este tipo de caja ya las conocemos. Y luego. Pues el jugador que te puede tocar gratis de Brasil. ¿Vale? Tenemos a Roberto Carlos. Que yo ya lo tengo. Lo más normal es que me salga a Rep. Romario. Y Ronaldinho Gaucho. ¿Vale? Como sabéis. Yo ya tengo a Romario. ¿Vale? Porque. O sea. Roberto Carlos. Entonces. Es muy probable que me toque ese Roberto Carlos. Entonces. Tenemos también a Bebeto. A Cafú. A Rivaldo. Ronaldinho. Tico. Romario. Roberto Carlos. Jovan Elber. Que es también uno de los más. Que va a salir. Va a tocar mucho. O de Nielsen. ¿Vale? También me imagino que los de menos media. Estos tres serán los que más toquen. ¿Vale? Y luego ya el resto. Pues será más complicado. Y te salgan. ¿No? Sobre todo. Me imagino que. Zico. Y Ronaldinho Gaucho. Pues serán los. Los que menos posibilidades tengas de que te salga. Bueno. Vamos a ver. Primero vamos a hacer esta tirada gratis. De el Manchester United. Y a ver que me sale. Le damos. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Vamos a ver que me toca. Diga. A ver. Yo que sé. Pues bueno. Nos ha tocado un jugador random. Que no tiene cara. Totalmente. Es un jugador totalmente random. Un jugador random. Como cualquier otro. Te podría haber tocado. Nos ha tocado un random. Ahí está el random. Sabemos que cara tiene. Porque es un jugador totalmente random. Así que bueno. Esto es lo que me ha tocado. Chicos. Me ha tocado un random. Quedamos tarde. Bueno. Después de la tocada del random. Vale. Como veis. Ya se habilita eso de la oferta. De tirar diez citaduras una. Y vamos a ver que me toca a mí. En este caso. Vale. En el jugador gratis. De el legendario de Brasil. Vale. Vamos a hacer la tirada del jugador legendario gratis de Brasil. Y vamos a ver que me sale. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Como sabéis. Yo pienso que me va a tocar repe. O uno de los peores. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho chicos? Os lo he dicho o no os lo he dicho. Os lo he dicho o no os lo he dicho. Siempre te va a tocar o repe o peor. De repe. Bueno. Tenemos a Bebeto. No está mal. No está mal. Pero bueno. Era de los peores que había. De toda la caja. Yo creo que no había. No había peores. ¿No? Creo que era de Nielsen y Bebeto los dos peores que había. Bueno. Ahí está. Me han timado. O me. Me lo agradece de esta manera. Dándome un peor. Y ya se ha quitado la caja. ¿Vale? Con lo cual ya no te lo puedo volver a sacar. Ha sido mi única oportunidad. Y bueno. Espero que hayas tenido suerte. Ponerme en los comentarios que os ha tocado a vosotros. Y bueno. De momento. Esto chicos. Es otra vez. Ponen un poco de regalillos. Para contentarnos. Pero es otra vez. Vamos a esperar primavera. Vamos a esperar tal. Vamos a tener que seguir esperando. Para que vayan sacando cosas. Con lo cual. Pues. Paciencia. Si queréis tenerla. Y. Vamos a ver que cosas. Van poniendo. Luego. Con respecto a tiendas de fosbal. Fijaros que han puesto. Estos jugadores. Pues si queréis sacar a alguno de ellos. ¿Vale? Que han actualizado aquí. Jugadores. Pues si queréis. Pillaros a Hazard. A Cuadrado. O a Chaloban. ¿Vale? Este jugador. Si no recuerdo mal. Podría jugar de MC. Sí. MCD. Y defensa central. Pues jugar en las dos posiciones. Es buena carta. No está mal ese jugador. Y como se ha visto. Cuadrado también. Es muy bueno. Y luego. Pues un Hazard. Me imagino que será Hazard bueno. No creo que sea el Hazard de la hora. Y bueno. Seguís teniendo Pipo Inzaghi. De Michelli. Estos estos. Por si os apetece gastar. Yo voy a ver. Que me. Cuando me caduca esto. A ver. Cuando me caduca lo de las. Las estas. Las puntos. Porque. Mira. Me caducan en 12 días. 11.000. Entonces. Bueno. Podríamos pillar. Alguno. De estos. Así que bueno. Antes de que me caduque. Cogeremos alguna carta de estas. Por gastar los puntos. Más que nada. Bueno. Jugones. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Like. Suscribiros. Y os espero con más info en el próximo. Gracias por verme y por estar ahí. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.